El próximo sábado estará llevándose a cabo el Campeonato Local del Hornado, organizado por la Asociación de Chefs del Ecuador, en el que participarán chimbeños y guarandeños dedicados a esta deliciosa actividad comercial. Un plato tan tradicional que identifica a la provincia y que le ha valido el título del mejor hornado del mundo. En días anteriores se realizó una preselección. Los participantes además recibieron un ciclo de talleres con el ánimo de capacitarlos en cuanto a normas de higiene, atención al cliente, presentación y manejo de alimentos, según manifestó el chef Jorge Soria, representante de la Asociación de Chefs del Ecuador en Guaranda. Estamos organizando a través de la Asociación de Chefs del Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Turismo, se viene organizando este tema del Mundial del Hornado. De hecho ya se lo hizo hace dos años la primera ocasión. Y Bolívar tuvo la ventaja, digamos, la suerte de llegar y con la representante que salió de aquí de Bolívar, quedó en cuarto lugar. Obviamente ahora estoy yo acá representando a la Asociación de Chefs del Ecuador y venimos organizando de otra manera. Queremos que obviamente Bolívar se ubique en un mejor lugar hasta esta ocasión. Para ser gente que digamos ha trabajado mucho tiempo, son gente que tiene su trabajo básicamente en toda su vida básicamente en este tipo de negocio. Es interesante ver que han querido participar. Claro, no tenían mucha asesoría en cuanto al tema sanitario y aparte de eso al tema presentación. Entonces, por mi parte, digamos, hemos buscado la manera con la Asociación de Chefs, asesorarles un poco para que mejoren. Obviamente es un crecimiento para ellos también en ese sentido. Este evento tiene como finalidad seleccionar a un representante de la provincia que tendrá la oportunidad de participar el próximo mes de septiembre en el Campeonato Mundial del Hornado. Bueno, o sea, está encargado, sé que el Ministerio de Turismo está encargado del tema de incentivos justamente. O sea, hay reconocimientos a las personas que están participando y aparte a los ganadores. Está encargado el Ministerio de Turismo en esa base. Y nosotros, obviamente como Asociación de Chefs, es impulsar un poco el tema para que ellos crezcan un poco. O sea, ya no sea, digamos, del hornado o se trate como un plato sencillo nada más, sino que sea un plato representativo de todo el país. El certamen tiene previsto tomar en cuenta aspectos importantes como el sabor, la textura, el aroma y la presentación. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza, reportó Patti Coloma.